La presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de las primeras mandatarias en rendir homenaje a Hugo Chávez, ni bien se abrió la capilla ardiente en el hall de la Academia Militar de Caracas. Junto a ella también estaban sus pares de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica. De pie, solo los tres, frente al féretro, permanecieron firmes y compungidos mientras una orquesta ejecutaba el himno nacional venezolano. Los restos de Chávez habían llegado tras una procesión de miles de personas que en siete horas recorrieron ocho kilómetros desde el Hospital Militar, donde el líder bolivariano falleció ayer a la tarde. La presidenta argentina había partido anoche a Venezuela, ni bien se conoció la noticia.